La nueva ola por COVID-19 ha vuelto a perjudicar a diferentes comerciantes y productores de pulque, pues las ventas han disminuido, afectando su producción y economía. La producción de maguey va bien, lo único que sí ya nos bajó fue el comercio, ya no hay ventas, entonces tenemos que bajar la producción de aguamiel para que no se nos quede el pulque y se tenga que tirar definitivamente. El señor Lino comentó para Canal 6 TV que su producción ha llegado a bajar en un 70%, por lo que el panorama no es bueno para los próximos meses. Nosotros como campesinos no sabemos hacer otra cosa que trabajar el campo, y si ya no hay consumo, no hay ventas, pues todo se viene para abajo y eso se pone cada vez más peor, se incrementa la delincuencia, la inseguridad. Comentó que no reciben apoyo por parte de los gobiernos estatal ni federal, además de que la feria del pulque ya está próxima y en caso de que no cambie el semáforo epidemiológico, no se podrá realizar como de costumbre, por lo que pide que la gente haga conciencia y los apoye. Es la economía local, pues ahorita el gobierno municipal nos da la oportunidad de trabajar todos los días, pero no hay gente, no hay mucho consumo, entonces pues como todo, que vengan a consumir lo local. Reporto para Canal 6, Cecilia González.